¡Suscríbete al canal! ¿Tiene un ambiente gratificante? Desde sus comienzos en Suecia en 1967, Oriflame ha crecido rápidamente. Hoy es la compañía europea de belleza de venta directa más grande. Fundamos Oriflame con la idea de entregar cosméticos naturales suecos y una oportunidad de ingresos dinámica a personas en todo el mundo. Desde el principio decidimos no probar nuestros productos en animales y en cambio usar ingredientes naturales seguros derivados de flores, plantas y hierbas. Hoy, Oriflame está presente en 60 mercados en todo el mundo y cuenta con 5,000 empleados dedicados a apoyar a más de 2 millones de socios. Y de lo que estamos más orgullosos es haber sido parte de la creación de oportunidades para que miles de personas logren una vida mejor y mejores ingresos por ser parte de Oriflame. También estamos muy contentos de que Oriflame, a través de proyectos de caridad, haya apoyado a niños y mujeres jóvenes con educación básica, albergue y la oportunidad de tener una mejor vida. Los productos Oriflame me hacen ver y sentir muy bien, por eso es tan fácil recomendarlos a mis amigas. Cosméticos naturales suecos, 40 años de experiencia y una amplia gama de productos que prometen hacerte lucir bien y pasarla bien. Nuestros innovadores productos están inspirados en la naturaleza, frecuentemente usando ingredientes derivados de frutas, flores y plantas. Cuando uno sabe cuáles son las propiedades de los productos y ve el precio de los productos, creo que no hay ninguna compañía que maneje esta calidad y este precio. En el Centro Global de Investigación y Desarrollo de Oriflame se desarrollan fórmulas utilizando la más alta tecnología científica, combinando la sabiduría de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Luego los productos son producidos en una de las cinco fábricas de Oriflame o por proveedores europeos cuidadosamente seleccionados que cumplen con los estrictos requerimientos de calidad. Encontrarás las novedades en productos dentro del catálogo de Oriflame que está lleno de las últimas tendencias en belleza y moda. Ganar dinero. Si dijera que ha cambiado en mi vida, definitivamente diría que soy libre. El dinero es solo el vehículo que me ayuda a alcanzar mis metas. Trabajas para ti misma y además me convertí en dueña de mi propio negocio. En realidad las oportunidades son infinitas. Puedes ganar dinero inmediatamente. Simplemente paga una pequeña cuota y tendrás acceso a toda la oportunidad de negocio y sin riesgos. Con nosotros siempre tendrás libertad de decisión. No existen límites. Gana ingresos adicionales o conviértelo en carrera. Se ajusta a tu estilo de vida. Comienza hoy mostrando el catálogo a tus amistades, vecinos y colegas. Gana hasta 30% sobre los pedidos que recoges. Mañana puedes invitar a tus amigos a unirse a tu equipo y así comienzas a construir tu propio negocio. Gana sobre el total de ventas de tu grupo y disfruta de grandes retribuciones. La oportunidad de Oriflame es única. Puedes ganar dinero hoy y cumplir tus sueños mañana. Pásala bien. Y traer dinero a casa, aquello te crecía como persona. El cambio ha sido para mejor. Mi vida, un cambio del 100%. Puedes compartir tus cosméticos favoritos con tu familia y amigos. Gana la oportunidad de viajar internacionalmente. Conocer a nuevas personas y hacer amigos. Participar en eventos de élite. Ser reconocido por tus resultados y logros. Crece personal y profesionalmente a través de reuniones, capacitación y seminarios. Ayuda a otros a crecer al construir tu propio equipo. Oriflame es una gran oportunidad que ha cambiado mi vida. Y yo creo que puede cambiar la tuya también. Yo te invito hoy a unirte a Oriflame. Cuán lejos llegues y cuánto dinero ganes, depende solo de ti. Nosotros, todo el personal y líderes de Oriflame, te prometemos hacer todo lo que podemos para apoyarte en la realización de tus sueños. Y yo espero verte pronto en una de las oficinas, centros de negocios o en uno de nuestros eventos en el futuro cercano. Y tú eres muy bienvenido. Convierte esta oportunidad en el comienzo de algo hermoso. Oriflame. Cosméticos naturales suecos. Oriflame. Cosméticos naturales suecos. Oiflame. Cosméticos naturales suecos. Cosméticos naturales suecos. Cosméticos naturales suecos.